¡Vamos! Una extraña sensación Siento algo que se mueve dentro No sé bien lo que siento Dentro pasajero Dentro de mi cuerpo Dentro pasajero Dentro de mi cuerpo Creo que me están ardiendo Algo sé que mueve dentro Tengo ganas de vomitar No sé bien lo voy a echar Dentro pasajero Dentro de mi cuerpo Dentro de mi cuerpo No sé bien lo voy a poner No sé bien lo voy a poner No sé bien lo voy a poner ¡Ya puedo más! ¡Ya me estoy cansando! ¡No han vuelto más! ¡Tengo que matarlo! ¡Tengo un pasajero! ¡Dentro de mi cuerpo! ¡Tengo un pasajero! ¡Dentro de mi cuerpo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!